Lo primero es descargar la plantilla desde la red educativa digital Descartes, cuya dirección es la que observan aquí en la parte superior de la pantalla. Para los que ingresan por primera vez, les pide aceptar los cookies. Háganlo sin problemas. Damos clic aquí en acepto. Y en la parte superior aparece algo que llaman subproyectos. Vamos a hacer clic allí. Nos van a aparecer varios proyectos. Esto lo estoy haciendo para aquellos que ingresan por primera vez al proyecto de Descartes. Entonces aquí tenemos un proyecto que se llama Proyecto Plantillas, que es el que vamos a utilizar. Muy bien. Aquí lo abrimos. Hay varios elementos, entre ellos materiales. Vamos a Objetos Interactivos. Hago clic acá. Y aparecen todas las plantillas que hemos diseñado. Entonces vamos a ir a las primeras secciones de juegos. Y hay una segunda sección, que es la que nos interesa, que es de Selección Múltiple. Entonces vamos a buscar en Selección Múltiple. Esta plantilla es la que vamos a trabajar en este video. Selección Múltiple es una única respuesta con envío por correo. Es el séptimo modelo. Le hacemos clic acá para descargar la plantilla. Una vez descargada, descomprimimos. Aquí yo ya la he descomprimido. Y van a encontrarse con los siguientes elementos. Una carpeta de audio que no vamos a autocar. Y tampoco la de auxiliar. Esta es para los estilos de la plantilla. Puentes, unas imágenes, la librería de escartes y unos textos. No vamos a tocar esas carpetas para nada. Solamente vamos a editar estos dos. Inicialmente lo haremos con índice. Si yo hago doble clic acá, me aparecerá algo así como esto. Es aquí donde está la plantilla. Y nos dice prueba tus conocimientos en cuatro preguntas en dos minutos cero segundos. La plantilla es, la hemos llamado confinamiento obligatorio. Aquí comenzaríamos. Y empieza a contar el tiempo. Entonces, acá la mejor función que define el número de contagios es, vamos a decir aquí, clic, siguiente. Una de las consecuencias de esta pandemia es, vamos a darle clic acá, siguiente. Aquí hay un poema. No me voy a detener a leer el poema. Vamos a equivocarnos en este caso y supongamos que fue Nicolás Maduro el que escribió el poema. Siguiente. Y de esta emergencia sanitaria vamos a salir, yo diría que sí. Y luego, el usuario envía, escribe su nombre, por ejemplo yo. Y acá, la dirección del, del, la dirección de correo de su profesor o profesora. Voy a inventarme cualquiera acá. Y le decimos enviar. La página dice, para realizar el envío es estar conectado a internet. Deseas continuar, le decimos aceptar. Se envía. Y, bueno, aquí también decimos aceptar. Y al profesor le va a llegar este resultado. Un número de respuestas buenas, la nota que obtuvo y un concepto. Entonces, así funcionó la plantilla. Ahora vamos a ver cómo la editamos. Es, sugerimos editar esta inicialmente. ¿Cómo la podemos editar? Una de ellas es utilizar un editor de páginas HTML, por ejemplo, Notepad++. Ese Notepad es fácil de descargar en la red. Se puede buscar, se descarga y se instala. Pero si tienes problemas o no quieres instalar este editor, con un simple bloc de notas lo puedes hacer. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos hacia el final. Aquí estamos al final. Y vamos a mirar que hay algo que llaman script. Encontremos el primero que habla de máxima nota. Este primero que hay acá. Entonces, simplemente modifico acá. La máxima nota, esto significa que puedo calificar de 1 a 5. Hay algunos otros países que utilizan una escala de calificación diferente. por decir, en Venezuela, utilizan 20, de 1 a 20, ponemos 20. O en Bolivia utilizan de 1 a 100, en forma porcentual. Pero dejemos el 5 para nuestro ejemplo. Número de preguntas. Ustedes observaron que había nada más 4 preguntas allí. Vamos a agregar una quinta pregunta. Vamos a decir que son 5 para que veamos cómo se edita. Entonces, aquí está la primera pregunta que observamos en la plantilla cuando la ejecutamos. Es muy importante que cada pregunta esté encerrada entre comillas simples. Les voy a agregar una pregunta acá. Inicio con una comilla simple. Y la pregunta es esta. ¿Cuántos días? Bueno, como es una pregunta, debemos poner los signos de interrogación. Cierro las comillas simples. En este script, por ejemplo, que empieza acá y termina acá, hay 5 preguntas. Este script. La quinta pregunta la hemos agregado y es ¿cuántos días corresponden a una cuarentena? Aquí están las respuestas. Por cada pregunta hay 4 respuestas. Observen que aquí hay 4 para la primera pregunta. Voy a separar acá para que me entiendan mejor. Aquí hay otras 4 respuestas para la siguiente pregunta. Aquí hay 4 respuestas para una pregunta que es de tipo matemático. Y conserven que aquí he puesto unos códigos en el tutorial que aparece en la página. Acá hay un PDF, este, que lo pueden abrir y se van a encontrar con una explicación más detenida de cómo se utilizan estos códigos especiales para matemáticas. Son códigos tipo látex. Los matemáticos que han utilizado látex entenderán de qué se trata. Entonces, miremos ese PDF que está en la página. Está aquí el PDF, donde lo mismo que estoy haciendo con ustedes, está aquí detenidamente explicado. Y observemos que lo que corresponde a las expresiones matemáticas, hay una explicación. Los superíndices, cómo se escriben. Lo mismo los subíndices. Subíndices, fracciones, raíces integrales, sumatorios. En Colombia decimos sumatoria y productorios. No me detengo allí, simplemente los dejo para que lo consulten. Es muy sencillo de incluir estas expresiones matemáticas. Y nos vemos las 4 respuestas para la pregunta 4, que es el poema. Lo importante es que siempre se dejen, en todas esas 4 respuestas, la primera que sea la verdadera. Por ejemplo, para la pregunta que hicimos acá, ¿cuántos días corresponde a una cuarentena? Entonces, vamos a colocar 40, la primera respuesta que está correcta. Luego ponemos 30. Luego ponemos 15. Y otra respuesta que no sea correcta, pongamos cualquiera, digamos 50. Luego de eso, guardamos. Y listo. Ya podemos nuevamente ejecutar el ejercicio. Y miremos en qué parte aparecerá. En este caso, casualmente apareció de primera. ¿Cuántos días corresponden a una cuarentena? Y observen que la plantilla pone la respuesta en cualquier lugar. Vamos a mirar. Aquí la puso de cuarto. O sea, la ubica lectoriamente. Bueno, aquí coincidió. Aquí hay una pregunta. Observen que aquí ya apareció de primera. Muy bien. Luego de haber editado, de haber editado mi plantilla, mi cuestionario. Ahora vamos a editar el cuestionario que teníamos acá. Que tenemos acá. Te lo vamos a abrir con blog de notes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que habíamos copiado acá, modificado acá. O sea, todo esto que está aquí, después de este AJS, lo copio. Bueno, ya demoro hasta acá. Y me voy a cuestionario. Aquí lo tengo. Y también desde acá, desde donde está el JS, voy a bajar rápidamente. O sea, desde acá, lo pego. Y lo pego. Y le digo guardar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tantas vueltas? ¿Por qué no lo hice directamente en el cuestionario? El problema del cuestionario, aunque no es problema, pues realmente, es que no... los enlaces que están todos acá, imágenes, los formatos para los estilos, el audio, todo está en red. Esto con Kevin, que yo pueda enviarle sin problemas al estudiante por correo, por el WhatsApp, o por cualquier otro medio, únicamente el cuestionario. Y el cuestionario, voy a abrirlo. Pues ven que se va a demorar un tiempo. Empieza a cargar externamente todos esos elementos, imágenes, estilos, audios, en la misma librería Descartes JS. Se demora un poco, obviamente, porque está haciendo esa carga externa. Pero el muchacho le va a llegar un solo archivo y no tiene que preocuparse por ello. Ahí abrió. Igualmente va a funcionar. Entonces vamos a responder el cuestionario y miremos cómo va a funcionar el envío por correo. Recordemos que aquí es 40. Aquí es Albert Mutis. Aquí yo diría todas las opciones y no vamos a equivocar en uno. Aquí realmente el crecimiento es exponencial, que es este, pero vamos a poner este. Y le decimos enviar. Lo voy a enviar a mi correo. Bueno, primero es el nombre. Les voy a poner Juan Guillermo. El estudiante haría eso y luego escribe el correo de su profesor. Y le decimos enviar. Le decimos aquí aceptar. Esto debe aparecer en mi correo. Vamos a verificar. Voy a ir a mi correo. Voy a actualizar. Ah, bueno, ya llegó. Y observemos que aquí está. El tema es confinamiento obligatorio. La nota es 4. Las respuestas buenas son 4. La apreciación muy bien. Y el tiempo 22 segundos. De pronto aquí sí se me olvidó explicarles que luego de haber puesto las respuestas debemos poner un tiempo aquí está prudencial para que el estudiante responda. Allí hay que ser muy cuidadosos porque si yo pusiera 5 segundos 5 por 5 25 en 25 segundos el muchacho no alcanza a responder. Ese es aquí donde cada uno nosotros nos vamos a medir en el tiempo. Y está también el tema. El tema como ustedes lo vieron ahí como está aquí en el correo es confinamiento obligatorio. Obviamente cada uno de ustedes va a tener un tema diferente estadística descriptiva o cálculo de integrales o derivadas parciales. Ahora esta plantilla se puede observar fácilmente a través de un ordenador un computador y también en dispositivos móviles. Aquí en pantalla estamos viendo un dispositivo móvil con sistema operativo Android. Se recomienda rotarlo para verlo horizontal y poder visualizar mejor la plantilla. En el caso de dispositivos tipo IOS vamos a ver un video donde explica cómo cargar los archivos enviados por correo o por WhatsApp. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.